Cambiamos de asunto, la Autoridad Portuaria ha participado en la Seitrei de Europa, una de las ferias de crucero más importantes. Allí ha mantenido contacto con las navieras que ya hacen escala en Ferrol, pero también con otras nuevas con el objetivo de captar nuevos buques. Durante el 2012, más de 11 cruceros harán escala en nuestra ciudad. La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrau ha participado en la Feria Seitrei de Europa, que se celebra en la ciudad alemana de Hamburgo. Es la segunda vez que Ferrol participa en esta feria que se celebra cada dos años y que es la de referencia para el sector de los cruceros turísticos en Europa. La Autoridad Portuaria participó por primera vez como miembro de Cruise Europe, asociación de promoción de los puestos europeos como destino. La comitiva portuaria coordinó con las navieras que ya atracan en Ferrol posibles escalas y ha contactado con otras que han mostrado interés. Para la Autoridad Portuaria la relevancia de este tráfico es la gran repercusión económica y turística que ejerce en la zona, interés que comparte con la Junta de Galicia, de quien recibe el apoyo para su promoción internacional. Iniciamos ahora un repaso por nuestra comarca. La primera parada nos lleva hasta Mugardos, precisamente hasta esta villa, porque en la jornada de ayer en Televisión de Ferrol, en debate Televisión de Ferrol, se analizó la situación de los más de 100 días de gobierno del bloque nacionalista galego y se hizo con representantes del gobierno y de la oposición. Precisamente el grupo que está en el gobierno, el BNDA, afirmó que uno de los principales logros en estos primeros meses de mandato ha sido aprobar el presupuesto para el próximo ejercicio para el año 2012. De intenso se ha calificado el portavoz del Ejecutivo Municipal de Mugardos, José Antón Bouza, estos primeros meses de una legislatura en la que el bloque nacionalista galego gobierna en minoría. Una de las primeras decisiones tomadas en este mandato ha sido la de la aprobación de los presupuestos de 2011. Y están basados fundamentalmente en tres apartados que creemos, tanto nos como creo que los diferentes grupos, son importantísimos para manter en primer lugar los asuntos sociales, que nos parece que es fundamental. Aquí os puedo decir que hubo un aumento con respecto a los dos anteriores de un 25%. El pasado año se habían destinado a ese ámbito 585.000 euros, mientras que en este ejercicio se reservaron 732.000. Sin embargo, estas cuentas no contaron con el apoyo del Partido Popular, que se abstuvo en su votación, aunque su portavoz, Domingo de Deus, entiende que era urgente aprobar los presupuestos. Porque la gente necesita respuestas urgentes. Por lo tanto, ese ha sido un compromiso que hemos tenido, lógicamente, para abordar en el año 2012 unos presupuestos mucho más exhaustivos, donde tendremos que mirar cada euro el destino al que se le va a hacer. Y lo cierto es que, bueno, en esa responsabilidad, en un momento de excesiva dificultad, yo creo que la posición tiene que ser consecuente y arrimar el hombro. Por su parte, el portavoz del Partido Socialista en Mugardos, Carlos Fernández, señaló la buena disposición de todas las formaciones políticas con representación en el Consello para sacar adelante proyectos prioritarios para los vecinos. Levar adiante los presupuestos que viñan atrasados, porque debido a las elecciones, debido a otros problemas, no solo los presupuestos, sino otros temas viñan muy atrasados, e se consigueu, después de distintos debates, llevar adiante con aportación de los cuatro partidos. La portavoz de Conversencia Galega en Arón, María Porto, exige al tripartito de este municipio, formado por Tega, por el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego, que sea más transparente a la hora de facilitar información a la oposición respecto a la situación económica por la que atraviesa las arcas municipales en estos momentos. María Porto critica, además, también en la jornada de hoy, que las grandes formaciones políticas de ámbito a nivel, de ámbito nacional, realizan promesas para Ferrol y su comarca que luego nunca llegan a cumplir. La portavoz de Conversencia Galega en el Consello de Arón, María Porto, considera muy positiva la acogida que su formación política ha tenido en las primeras elecciones municipales en las que participó el pasado mes de mayo. Porto cree que los votantes han identificado perfectamente la ideología del partido. Galeguista, liberal e integrador. En Onso está en el Consello de Arón, está en Ferrolterra. Bueno, trátase de un partido cuyo objetivo es centrarse en los galegos, en las galegas. Como te dicen, un partido galeguista... La portavoz considera que su formación es muy necesaria, no solamente para Arón, sino también para Galicia, y critica a los grandes partidos nacionales por prometer proyectos para la comarca que luego no cumplen. Respecto al gobierno tripartito de Arón, Porto lo critica por falta de transparencia en relación a la información sobre la situación económica del Consello. Por parte do gobierno non existe unha cercanía a oposición para explicar con claridade de forma exhaustiva as contas, con o cal nos tampoco podemos pronunciarnos se non sabemos en realidad o que existe ahí. Vemos que por parte deles non existe unha claridade nas formas e tampoco no fondo. Y la Junta de Galicia ha denegado el apoyo económico al Consello de Narón para financiar la concha acústica del Pazo da Cultura. Concretamente, la demanda hacía referencia a financiar el 50% del coste deste equipamiento, que tiene un presupuesto de cerca de 200.000 euros. El Consello intentará seguir buscando el respaldo económico suficiente para poder acometer esta mejora en el Pazo da Cultura. La Consellería de Cultura ha rechazado la petición del Consello de Narón para financiar conjuntamente la concha acústica del Pazo de la Cultura. El responsable de ese departamento autonómico, Roberto Varela, basa su decisión en el difícil contexto económico que está viviendo el país, aunque reconoce el aprovechamiento de un espacio cultural como el Pazo, que mañana acogerá la representación de Aópera dos Tres Reas del Centro Dramático Galego. Cabe recordar que el Pazo de la Cultura fue financiado con fondos municipales, aportando al Consello de Narón la totalidad de la inversión que requirió la obra, fijada en 13 millones de euros. En la actualidad, la Junta está financiando íntegramente el Auditorio de Ferrol, con un presupuesto de 17 millones de euros. La aportación que el Consello solicitaba al Gobierno de Núñez Feijó para la concha acústica era del 50% del precio de este equipamiento, es decir, 200.000 euros sobre el total. Y de nada nos vamos hasta Cabanas, porque la Junta de Galicia ha entregado a este municipio el abastecimiento de agua y mejora para el polígono de Vilar do Colo. Esta actuación ha supuesto una inversión de más de 1,4 millones de euros y beneficiará a más de 4.000 habitantes que tenían problemas a la hora de obtener un suministro normal en la red de agua. La Consellería de Medio Ambiente, a través de Aguas de Galicia, hará entrega al Consello de Cabanas de la dotación de abastecimiento de agua y mejora para el polígono de Vilar do Colo y de la futura ampliación industrial. El Consello gestionará ahora esta infraestructura en la que se han invertido más de 1,4 millones de euros. Gracias a esta actuación se conectó a la red existente que se alimenta de la red de abastecimiento de Pontedeume, con una instalación de bombeo para garantizar el suministro al araxe y mejorar el servicio al polígono aumentando la presión en la red. La finalidad de estas obras es dar solución a la falta de caudal existente en Vilar do Colo. Más de 100 personas acudieron el domingo pasado a la cocina económica en su primer fin de semana que abría las puertas. Se trata de la ampliación del servicio debido a la demanda por parte de los usuarios. Una entidad benéfica en la que ha visto cómo en los últimos meses ha incrementado notablemente el número de usuarios debido a la crisis económica que padecemos. La iniciativa de la cocina económica de abrir también los domingos se puso en funcionamiento el pasado fin de semana con un resultado más que aceptable. Hasta 108 personas hicieron uso de este servicio, una cifra que supone aproximadamente un 30% o menos de los comensales que a diario recibe el comedor. No está mal. También cuando ampliamos el horario, al principio, las primeras semanas hubo algo menos de gente hasta que finalmente enseguida se completó. Esperamos, puede que alguno menos, pero una afluencia bastante constante y un número importante de personas que pueden andar a lo mejor sobre 120, 130 personas. Esta posibilidad resolverá también situaciones como la coincidencia de dos festivos consecutivos. Tostado apuntó que para el año que viene ya tienen previsto abrir 67 domingos y festivos, incluidos los locales. El presidente de la cocina económica considera este un paso muy importante dentro de la larga trayectoria de esta entidad. Pero, como ya habíamos dicho, tuvimos que dar respuesta al aumento de usuarios, que son casi el triple que hace unos años. Y finalmente, aún con todo, podemos ampliar este servicio a domingos y festivos. Con lo cual van a ganar mucho en su calidad de vida todos nuestros usuarios. El Estado espera que la decisión de abrir también los domingos adquiera un carácter definitivo, para lo cual deberá ser aprobado por los socios que celebrarán una asamblea el 27 de octubre.